El de Daddy Yankee, por ejemplo Eso es reggaetón, eso es el verdadero reggaetón ¡Suscríbete al canal! Son más faltas, acción Bueno, da igual, que estamos en un Pictionary, que está aquí Taker, Sweden, Makiman, Patidragona y Kevin, ¿vale? Te has olvidado, Maki ¿Hay pistolas, tio? Sí, hay pistolas Creo que dibujas a yo Íbamos a dibujar aspectos, que es mucho más divertido que el otro semajo Bueno, como Makiman entra de nuevo, que Makiman decide el tema Penes Me dejas un cargo demasiado irresponsable a mí, eh, tío O sea... Podemos dibujar... Me podría ver toda la noche pensando, pero... Joder, tío No sé, tío Yo qué sé, elígelo tú Temas amorosos, por ejemplo Yo qué sé, tío Ositos, corazones y paranoia Objetos, ¿qué pasa? Objetos, objetos Objetos amorosos Sí, sí Sí, pues espérate que Makiman no lleva bidón, eh No hace falta bidón, mira lo que tengo yo, chaval No ¿Vas a dibujar con eso? Mira, voy a dibujar, ¿esto qué es? Una llama No hombre, no, va, 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 va Pero, ¿dónde están los bidones, tú? Que se lo han cogido todos ellos, tío Ah bueno, ratas, cabrones, va, empezáis ustedes entonces Vale, empieza pa' ti ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¡Ay! ¡Desgraciado! Sí, me voy a poner a dibujar con gasolina al lado del fuego, tú Lo típico que te viene a la cabeza Un corazón Pues venga, pues típico Un corazón Obvio Ah, pero no es un corazón cualquiera Tienes que decir qué tipo de corazón Con un pezón, un corapezón, tío Un corazón de cerdo Un corazón partido No Sé mi partido, medio partido No no Iba a dibujar algo en el medio, pero paso no, se ¿Qué? Ya está, un corazón Un punto Un punto Y ya está, un corazón y se acabó Paliza, paliza No! ¡No! ¡Paliza, paliza, paliza! ¡En! No 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 es que si te lo haces Es que tío, me dejáis las armas tío y me desato, lo siento tío Te emocionas, pichas ¿Qué puedo dibujar? Mierda, me he caído Eh, lo dividen yo, ¿qué dicen? No, no, dibujo yo, tío, me da igual Me da igual, me da igual seguir dibujando Creo que dibujamos a Kima Dibujo yo, tío Se va a coger otra vez todos los bidones ¡Esto, me cago en la puta! ¡Ah! ¡Joder! ¿Puedo dibujar o qué? Eh, mira, esto te va a gustar, eh, mira Un círculo Espera, 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 espera Un círculo todo te vaya perfecto, ¿sabes? Y ya es Espera, espera, espera La balicera, tío Dos alianzas Espera, espera, espera ¿Anillos de casados? Que bien, creo que alianzas y anillos de casados es lo mismo Pero bueno Mierda Más, más, ya está Es Kirby Mierda La he liado Mierda, ahora que hago yo aquí Te acerca la paliza, eh Espera, espera, espera Espera, espera Paciencia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una cara feliz Tío, me ha salido de puta madre Un osito, un osito, un osito Sí Sí, sí, sí Está bien hecho Voy yo, a ver, voy yo Está rayado, está rayado, eh El amor te raya Joder ¿Qué es? Esto es Esto es Esto es algo indescriptible, tío Pero 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 es un gato, tío ¿Los papeles de divorcio? No Una carta de amor ¿Un acabador? ¿Una carta de amor? ¿Una carta de amor? Un marco de fotos con un calzón o algo No Sí Un espejo ¡Un sol! ¡Un sol! No, no, no Joder ¿Un huevo frito? Eso es un huevo frito, tío ¿Tú ves esto, tío? ¡Un sol con ojos! ¡Un sol con ojos! ¡Un sol con ojos! No No Una lari ¿Qué es eso? ¿Un bebé deforme? No ¡Una margarita! ¡Una margarita! ¡Una flor! No Tampoco ¿Un gato? ¿Qué es eso, tío? Se pone dur Dur ¿Un condón? Sí, un condón Es un condón LOL ¿Qué clase de condón es este? ¿Pero ves aquí? Pero ¿Has miedo de donde te los dan los botones? En total ¿Qué te los compras? Ven aquí No ¡No podréis conmigo! ¡Ah! ¿Pero qué hace? Se mata en el cerebro, ¿sabes? ¡No! Se acabó El trabajo es fácil, tete Lo siento, Paty Ahora parece un huevo frito, tío Tengo hambre Como está ardiendo, ¿sabes? A ver qué dibujas suydo Atentos, tío ¿Una bici? No. Mierda. ¿Quién tiene que ir a la bici con el amor, tío? Porque para Shudo también son el amor. Madre mía, tío. ¿Qué es eso? Un pajarito. Un cupido, tío. Un hacha o un arco. ¿Un arco? Un arco, tío. Un puto arco. Es Patti, es Patti. ¡Uala! Pégale, pégale. Ya, ya, ya. Eso es. ¿Una carta? Sí, una carta. ¡Uy! Mira, es una carta, tío. Ah, bueno. Mira, está... Bueno, va. Es bonita, es bonita la carta. A ver qué lleva dentro. Es muy bonita, pero habrá que llegar dentro, Irke. No. Una carta de amor. Eso no. ¿Supas que te bomba? ¡Ah! ¡Gicardo! ¡No! Venga, aquí te toca. A Patti, ¿no? A Patti, adivinado. ¿A mí otra vez? A ti está, a tope. Sí, que no veas. ¡Uh! Con la cope. Venga, a ver. Joder, vete más lejos, por favor, eh. Hostia, tío. ¿Qué coño? Eso es un ojo, ¿verdad? Un pétalo. Un pene. Una margarita. No me sale la flor, tío. Una margarita. No me sale la flor, ¿vale? Dice, no me sale la flor. Una margarita. Venga, venga, venga. Una margarita, tío, mi margarita. No me sale la flor, dice. Ya lo dices tú solo. Es que ya había dicho un pétalo y ya no tiene gracia. Ah, pues me toca a mí. Ya no juego. Me toca. No juego porque Maki me está matando en ese sitio. Ya no juego. Es que había puesto arma. Yo no puedo con eso. Espera, espera, espera. Necesito empezar por aquí, casi me guío. ¡Quita! Es que eres muy lento, tío. Por favor. Voy. Tranquilidad. Mira, ¿ves este arma? Pues explota. Así que divisa ya. A ver. Un palo. Es un palo. Sí. El palo que se va a llevar Kevin. Tengo una duda. Si tiro un Kiko perdido para el cielo, no es que en fin. Un cuadro. Más o menos. Por si acaso. Un cuadro de fotitos de amor. Un espejo. Un espejo. La clava de la maldita Paty. Me cago. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Fotitos de amor? No es Parisa porque no es Parisa. ¡Oh! ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué te quiero morir yo? Un cuadro de amor. Mira, pon la... Ah, espérate. Me dibujo ahora un triángulo de amor, ¿vale? Espera. Estoy por apostar que te quiero dibujar un mojón. Mejor que me quita las ideas. Estaba olvidando el Maxima. Es el único que tenía ahora mismo. Venga, dibujo algo amoroso. Adivine ya, adivine ya. Adivine nada, nada. Dibujo algo gay, tío. Me lo dedica. Un pene. No. Un tucker. No disparéis ahí delante, tú. ¿Qué ha hecho eso? Eso es... Una calabaza, tío. ¿Qué coño es eso? ¿Sucker? Una cabra, tío. ¿Qué eso? Vos esponja. Mal hecho. Una jirafa. Un pájaro. Es una jirafa. Es una jirafa. Mira el suelo. Un cupido, un cupido. Un ángel. Una paloma, una paloma. Es un cupido, tío. Soy yo. ¿Taker? Un pescado. Un pescado de Chernobyl. Un mojón de Chernobyl. No. Una tortuga de Chernobyl. No, tío. Hostia, es Lugia el Pokémon. Una mariposa. ¿Taker? ¿Qué es esto? ¿Una abeja o una mejita? Joder, tío. Mira qué fácil. Una maripita. Espera, no ha acabado. Un mojón. Una mosca, una mosca, una mosca. ¿Qué es esto? ¿Una mosca, tío? ¿Qué es esto? Lo que sé es que suelta olor, tío. Lo único que sé de macho le voy a dar una paliza. ¿Taker qué es, tío? Tío, una polla al hada. Paliza. Paliza, pero vamos. ¿Qué era eso? Buenas, buenas. O sea, lo que ha dicho que era, tío. ¿Qué era eso? Una polla al hada. Magimán, dibujo otra vez. Mira, chaval, vas a flipar con el dibujo que voy a hacer. Mira, pues, este dibujo va a flipar, chaval. Mira, verás, ¿eh? Mira, mira. Vete, vete ya hasta la ciudad. Sí, sí, que no lo vemos, tío. En verdad lo estoy haciendo de red, tío. Bueno, ya, ya, paro, paro, paro. Eh, eh, que me paro. Vale, 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 ya está. Ya pasó, tiró un aviso. Mira, ¿eh? Espérate, no sé si hacerlo en 3D como mi móvil, tío. No, no. Tu móvil, tu móvil. ¿Estás dibujando tu móvil? No. Sí. Es algo con el amor, ¿no? ¿Habéis dicho? Sí. Hostia. Una cama. Es el amor en Minecraft. Joder, tío. Madre. ¿Y qué? ¿Qué acabas de decir, tío? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha adivinado? Yo. La cama. Es una cama. Yo, lo he dicho yo, chaval. Es que... Es que me voy de aquí, tío. Adiós. ¿Era eso en serio? Es que me voy. ¿Hubiera una cama, tío? No, eh, cuadrado. A ver. Espérate. Venir todos a la cama. Me faltaban las patas y la almohada. Me faltan las patas y la almohada. Venir todos a la cama. No, no, no. Yo no quiero hacer la cama. Yo te aproboco. ¿Y cómo coño te acuestas aquí? Cojones. Así. Yo no quiero hacer la... ¿Lo ves? Venga, chaval, eh. Espero que os haya gustado. Si haces like favoritos. Suscribíos si me estáis. Y iros a dormir a la cama de maquinar. Hola y adiós. Hola y adiós, ¿no? Hola y adiós. Que no, maquinar, que no. Venga, maquinar. He cambiado de... A ver, voy a dibujar yo, ¿vale? ¿Qué? Vale. Son personajes famosos, así que... No, pero espera, espera un momento. Espera un momento. Espera, para, para. Esto te da la suerte. Vale. Vamos, va. Tranquilo que sabemos aquí que va a caer la paliza luego. A ver. ¿Dibujo un personaje famoso, o le? Pero dibujo... Vale. No, no voy a decir el nombre, pero es el youtuber ese que hemos estado hablando antes. No, es el meme este. El... 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 El troll face. ¿Qué coño es eso? No. Pero es una persona. ¿Qué? Puede ser. ¿Kirby? No. Pero ¿qué tiene en la frente, tío? Es una mujer. Eso me acaba de dejar perdido, ¿sabes? Eso es el pelo. Es una mujer. Es Peach, Peach. No. ¿Qué le pasa en la boca? La boca. ¿Y eso qué coño es? ¿En serio? No ha acabado, ¿vale? Si parece que le han tirado un pescado en la frente, tú. Eso es Peach, tío. Will, que lo estás implorando. ¿Ya te ha acabado? ¿Quién es? No sé. Espérate, ¿me la juego y digo un nombre? Sí. Espérate, me aparto del lado de la mujer, ¿qué voy a decir? Uy. Bueno. Es paliza. No, no, un segundo. Es paliza, es paliza. Ah, no. Antes de que me pegáis, dejadme decir qué es lo que es. Di pista, di pista. A ver. ¿No has dado cuenta que es Nexus? Mirad el fleco aquí. Y los cascos putos encima. Madre mía. No, no, no. Paliza, paliza. ¿Cómo va a ser eso Nexus, tío? Paliza, paliza. ¿Cómo va a ser eso Nexus, tío? Y yo dije que le habían pegado un pescado en la frente, ¿sabes? Espera, espera, que le hago fotos y se lo pasamos, chaval. Hey brother, there's an endless road to rediscover Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do